Bienvenidos a un nuevo video más. Sí, ahora vamos a ver en esta lección el repaso de la lección número 3. Número 3, la primera lección que nosotros vimos, la primera parte de nuestro curso para piano para principiantes adultos. Pensar que iniciamos con algunas notas, figuras y acordes y ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Sin embargo, ahora ya podemos tocar el piano en muchas tonalidades, en las principales, en las básicas y estamos aprendiendo ya en círculo de quintas poco a poco. Pero ahora en esta lección reforzaremos todo eso y haremos unos temas nuevos para que el secreto de poder tocar el piano es practicarlo. Bueno, como toda cosa, para uno aprender a hacer algo, no lo tiene ni que, o sea, lo escucha, lo ve, lo importante es hacerlo uno. O sea, yo les puedo contar lo que quieran, pero son ustedes los responsables los que tienen que hacer que esto funcione. Así que vamos a por ello, que esto está cada día más lindo, como siempre digo, y es un proyecto mágico que está dando sus resultados. Gracias, vamos a estudiar, vamos a aprender. Bueno, iniciamos a trabajar la posición de los dedos, mano derecha, mano izquierda, contando, palmeando, ¿no? Para que uno pueda ir incorporando el ritmo. Bueno, lo que trato de señalar en la música, en este mundo sonoro, es que está compuesto por las tres partes principales, que son la melodía, que lleva implícito el ritmo, porque si uno hace ta, 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 ta. Ya está armando un ritmo con una melodía. Y si a esto, o sea, las tres partes fundamentales de la música, si a esto le agrego un... Un armonía, una armonía, ¿no? Ya armamos todo un complejo sonoro que, si uno no se da cuenta o no lo piensa, parece simple, pero no es tan simple. Y para poder tocar el piano necesitamos esa mínima base que después, como siempre digo, el que quiere lo va a seguir trabajando para poder tocar grandes obras. Bueno, para eso tendrán que ir ya a un conservatorio con un profesor. Pero para nuestras pequeñas obras, para disfrutar de la vida, para poder tocar el piano, para poder entender ese complejo sonoro, con esto vamos muy bien. Iniciamos así. Y bien, acá vemos cómo Jean Bastien en su curso, curso para principiantes adultos de piano, cómo él nos enseña los acordes que van a armar la armonía. La armonía es como la base de un edificio sobre el cual se mueve la melodía con el ritmo implícito. Entonces, Jean Bastien, con esta forma de escribir, que es muy particular, él nos hace tocar con la mano derecha la melodía y con la mano izquierda hacemos los acordes para formar la armonía. Así que fíjense cómo al inicio ya empezamos a poder tener conciencia de estas tres partes fundamentales de la música. Y así llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y a lo que vamos a llegar, vamos a por ello. Bueno, estas versiones simplificadas que nos da Jean Bastien en su curso, bueno, ya los podemos tocar. Entonces, ahora cualquier explicación específica de lo que no entienden, me escriben. Y yo con todo gusto se las voy a responder. Así que vamos, basta de charlar, basta de conversar, vamos a trabajar, vamos a disfrutar. ¿Sí? Vamos. Vamos. Gracias por ver el video 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 Y nosotros ya vimos temas con cuatro sostenidos al finalizar el primer libro Así que a estudiarlo Y lo que no se entiende a resolverlo La técnica Vamos a estudiar un poquito de técnica porque nos ayuda a todo Melodía, armonía y ritmo Ritmo 3x4 Un, dos, tres, dos, tres Tiene los dos juntitos, así que repite dos veces. Atención a eso, son pequeñas cosas que hacen a grandes ejecutantes. Atención a eso, son pequeñas cosas que hacen. Hacer saltar ese pororo, esos pochoclos, como cuando uno lo hace en el sartén y saltan para todos lados. Saltan los acordes, ¿no? Y el primero pop-pop es una quinta y una disonancia. Disonancia porque cuando suenan dos notas dicen que son disonancia. Y hacemos escalas. Siempre tenemos que hacer escalas por el pasaje de dedos. Primero mano derecha, luego hacemos la mano izquierda y después juntamos. Atención con la digitación, ¿no? Y después hacemos nota por nota. Y los acordes. Escala de re. Ahora estudiamos esta escala de re. Vamos a ir estudiándolas de a poquito todas. Escala de sol mayor con movimiento contrario. Atención con esto, que no es nada fácil. Primero hago la mano derecha, nota por nota. Pasaje de dedo, tres, dos, uno. Pasaje de dedos, atención. Una vez que tengo bien logradas las dos manos. Uno, dos, tres, pasaje. Ahí recién voy a poder unir, ¿eh? Y queda así. Tranquilo, lo van haciendo. Ya va a salir. Y llegamos, llegamos al final. ¡Guau! Qué lindo, ¿no? Qué lindo es cuando uno empieza a ver los resultados. Así que gracias, gracias por estar compartiendo este hermoso video. Y a seguir estudiando. Que de esto se trata, ¿no? Y sobre todo, disfrutar. Disfrutar de sumergirse en el piano y hacer música. ¡Vamos! Nos vemos en el próximo video con la revaloración de la lección número 4. Vamos viendo la 3. Creo que quedó bastante clara. Y cualquier cosa, nuevamente, me escriben acá. Me gustaría recibir que me escriban directamente en el YouTube. Porque a veces es para ir a la página. Después uno se pasa, uno corre un poco. Y a veces se olvida. Así que escriban, escríbanme acá en el mismo YouTube. ¡Gracias nuevamente! Nos vemos la próxima. La próxima semana ya estamos con otras lecciones más. Y más canciones. Vamos a darle el cancionero ahora. ¡Arrivederci! ¡Chau, chau!